La Mutual nuevamente, tratando de acompañar a los usuarios y al comercio en este evento tan especial como es el festejo del Día de la Madre, el 18 de octubre. Sin duda, es una fecha fundamental y la Mutual en este caso no podría estar alejada a este tipo de acompañamiento. La idea es que en fechas especiales, como lo hemos hecho con el Día del Niño, con el Día del Padre, la tarjeta pueda estar presente, se pueda acompañar con este plan de cuotas que a veces no se puede extender mucho en el tiempo pero sí lo suficiente como para que se hagan estas compras puntuales, ¿no? Sí, el destino exclusivamente es que tratar de acompañar y que puedan tener un presente con la mayor flexibilidad a través de un crédito que significa la utilización de la tarjeta y a veces eso significa gastar un poquito de más. Pero bueno, hacerle un mejor regalo a mamá, ¿no? Entonces, bueno, eso tratamos de acompañar, pero fundamentalmente, sí, es una característica que tenemos que para todas estas fechas especiales siempre la tarjeta es algo ya esperado, no solamente por el comercio, sino por los usuarios y la habitualidad de 5 cuotas. Bien. ¿La promoción es válida de qué día hasta cuándo? Arrancó el 5 de octubre hasta el 18, donde es la fecha que se festeja en el día de la mar. Bien. ¿Hay algunos rubros que están excluidos? Y como siempre, estas promociones no están destinadas a supermercados, corralones y estaciones de servicios. En realidad lo que se busca es justamente que el destino y la utilización de la tarjeta en estas 5 cuotas sea para el destino que está promocionado. Exacto. Bien. ¿Y hay gente que en estas fechas buscas ampliar los márgenes para, bueno, poder... Algunos hacen dos o tres regalos porque la mamá, la esposa, la hija, necesitan por ahí ampliar un margen? ¿En estas fechas suelen ocurrir esos pedidos? Sí, sí, seguramente. Si bien es algo que permanentemente ocurre, porque, bueno, la gente está haciendo un uso cada vez más significativo de la tarjeta, en estas fechas se acentuó un poquito este tipo de pedidos. Claro. Si bien hay competencias con tarjetas nacionales, internacionales, que ofrecen otro tipo de planes, a lo mejor con más cuotas, la gente espera, ¿no? La tarjeta San Carlina, la tarjeta local, con este tipo de promociones, ¿no? Siempre es muy esperado y se nota después en las ventas, ¿no? Sí, sí, sí. Las ventas, más que se duplican, realmente es algo que la gente lo espera y así lo demuestran los números. Y creo que es saludable. Es saludable tanto de vista para el usuario como para el comerciante. Claro. Y sí, es algo muy esperado. Es algo muy esperado más en estas épocas donde, por ahí, para el comercio, también es un elemento que da seguridad en la cobranza y es un elemento que, en San Carlos, prácticamente la gente goza, no solamente, como decía, de las tarjetas de nivel nacional, pero tiene mucha vigencia y mucha participación en las tarjetas locales, en las tarjetas de nivel mutuales, exactamente. ¿Qué es lo que se llama la tarjeta local?